Oye, donde quiera que estés, que te lleguen nuestras voces, nuestros mensajes, nuestras manos, siéntate orgulloso de quien eres, un verdadero cubano. Yo represento a ese que mucho lloro, yo represento a ese que pasó dolor, yo represento a los de allá, represento a los de aquí, yo represento a ese que sigue pasando. Yo represento a ese que mucho lloro, yo represento a ese que pasó dolor, yo represento a los de aquí, yo represento a ese que sigue pasando. Yo soy la clave, yo soy la rumba, yo soy la salsa, yo mismo.